¿El alcohol ayuda al hombre a ser sexualmente más potente? ¿Sí o no? Pues si la mujer está borracha, probablemente sí crea que es más. Lo que pasa es que te desinhibe, pero al final, fisiológicamente, no te ayuda en el desempeño sexual. O sea, tú estás más acá y te avientas a hacer a lo mejor más cosas. Pero realmente, fisiológicamente, pues no te ayuda. ¿Cuántas copas ayudan? A desinhibirte. A tener una velocidad y tal. Vamos a hablar de, ya no de desinhibir, ya está la mujer, como se dicen aquí, pues está contigo, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, cuántas copas te ayudan a ser un mejor Latin Lover? Es que te digo algo, es tan subjetivo, porque el cuerpo humano elimina aproximadamente una copa por hora. Entonces, tú dices cuatro copas, sí, pero si la primera te la tomaste a las nueve de la noche y la cuarta a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana estás bastante bien, o sea, no estás borracho. Si te tomaste cuatro en una hora, pues entonces sí, a la siguiente hora vas a estar así. Entonces, yo pienso que si tú tienes el equivalente a unas tres copas encima que todavía no hayan salido de tu cuerpo... Te ayuda. Eso yo creo que te está poniendo suficiente dopamina, calor en tu cuerpo, porque aparte vasodilatado, entonces entras en calor, aparte que te calientas... Todo el cuerpo. Como hombre, ¿cómo te sientes? Pero estás ahí, estás presente, es decir, no se trata de tener algo donde, como dices, tuve flashazos de cómo llegué a mi casa, oye, tuve flashazos de cómo estuve con esta chava, oye, pero no me acuerdo cómo le quité la ropa y luego cómo... O sea, lo más padre es estar ahí, y si tienes algo de alcohol y esa dopamina está rico y lo disfrutas, pero si te pasas llega un punto donde... ¿Se les ha quedado dormido alguno? Pues sí, uno con el que siempre estaba. ¿Y se te quedó dormido a causa del alcohol? Sí, una vez se me quedó dormido y una vez yo también me le quedé dormido. Así, ¿no? O sea, que se quedan dormidos de que quieren tener una relación, pero se quedan así, ¿no? ¿Te ha pasado a ti, Marcela, que se te haya dormido alguno? A ver, a mí me platicaron que en el Spring Break, luego algunas extranjeras llegaban a quererte ligar, y nosotros dentro de todo teníamos como estos códigos de decir, oye, pues llega un punto en donde si esta chava de verdad ya está perdida, no vale ni la pena que te la lleves, o sea, porque además te puedes hasta meter una bronca, como dicen, de este me violó, ¿no? Para nada, llegamos juntos y en los noventas no había cámaras como hay ahorita, ¿no? Entonces ahí sí te podían meter un problema y sí, había veces que decías, no, ya, está demasiado borracha, no nos vamos a ningún lado y se te cuegan y te quieren besar y todo. No, no, ya, o sea... Cosa importantísima, vamos a hablar del concepto violación gris. Caballeros, a lo mejor ustedes son violadores grises y no lo saben. Cuando un hombre, una mujer está en un estado de inconsciencia, que no esté consciente que no pueda hablar, si tú tienes relaciones sexuales con esa persona, se puede decir que es una violación gris y te pueden denunciar. Mucho cuidado. Eso no me lo sabía. Violación gris, ¿ok? Vital. Otro tema que tenemos relacionado con el sexo, perdón, con el alcohol, es el tema sexual. Les voy a decir, caballeros, si ayuda o no unas copitas, pero antes vamos a hablar del blackout. Tú lo has mencionado muy bien, o sea, verdaderamente tu cerebro deja de funcionar por momentos, pierdes la memoria, la consciencia, en muchos casos te olvidas de lo que te ha pasado. Uno, mucha gente a los nueve meses se da cuenta de lo que pasó, ¿ok? Porque se quedan embarazados. Las relaciones sexuales se vuelven muy arriesgadas. Es prácticamente que un hombre con un exceso de alcohol se ponga bien el cóndor y que una mujer también. Entonces la tasa de infecciones de transmisión sexual funciona, aumentan. Vámonos ahora verdaderamente unas copitas. ¿Ayuda al hombre sí o no? Digamos que no lo he necesitado. Sí me ha ayudado, pero no es algo así que diga por el alcohol fue así. O sea, no, también prefiero estar más consciente, lo disfruto más que estando alcoholizado.